El proyecto Amonra es desarrollado por el TEC, pero está involucrado todo el mundo. Los vecinos, las instituciones públicas, las empresas, los emprendimientos, las organizaciones, los colectivos, en fin. Se ha convocado a todas aquellas personas que se interesan por el barrio y se han realizado jornadas de investigación y de validación para poder entender cada vez mejor cómo debería ser la aplicación de Amonra. En primer lugar, está claro que es necesario que la aplicación le ayude a turistas extranjeros y nacionales a ubicar Barrio Amon en el mapa y nos diga dónde están los puntos de interés. Pero además, sería increíble contar con una línea de tiempo que nos explique qué ha pasado desde la fundación del barrio en 1894 y, por supuesto, que nos enseñe cómo ha evolucionado el paisaje. Amonra nos enseñará además de arquitectura, los estilos de las casas y qué los distingue, sin dejar de lado a los personajes que habitan o habitaron el barrio. Uy, ahí vivieron varios presidentes. Y María Isabel Carvajal. Exacto. Pero la idea de crear una aplicación así tiene que ver también con el futuro. Se pueden crear rutas turísticas y ser una ventana para exponer el quehacer de las instituciones y los emprendimientos del barrio. Los barrios de San José están en constante riesgo. Cada vez menos gente vive en ellos y esto puede causar inseguridad y que se pierdan edificios emblemáticos y hasta la identidad del barrio. Pero el TEC no va a permitir que esto le pase a Barrio Amon. En este momento, Amonra está en fase de prototipo. O sea, están planeando cómo va a ser la aplicación. Pero durante el 2018 comenzará el trabajo de creación del software y la interfaz. Y se prevé que la aplicación esté disponible antes de terminar el año. ¿Quién sabe? Este podría ser un modelo para crear aplicaciones de realidad aumentada para otros barrios de San José. ¿Te gustaría integrar un proyecto que una la arquitectura y la tecnología de realidad aumentada? Pues vení a estudiar al TEC. Los barrios de Chepe te necesitan. Y ya sabes, contale a todo el mundo de Eureka. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!